Uno de los edificios emblemáticos de Tuxtla es el Corzo, está en el corazón de la ciudad. Estaba olvidado, recientemente le echaron una mano de pintura y esto llamó la atención de las y los tuxtlecos. Es un mueble que fue inaugurado el 21 de junio de 1953. En su momento fue uno de los edificios más importantes de Tuxtla Gutiérrez porque marcaba el inicio de la era moderna. Se hablaba de un Tuxtla del futuro, un Tuxtla del mañana. Cuando se inauguró, causó revuelo. Destacaba su enorme espectacular del general Popó. Recortes de prensa dan cuenta de las felicitaciones a su propietario, don Romeo Corzo Grajales. Y es que este edificio forjó un movimiento arquitectónico en Tuxtla, el moderno, que llegó tarde a Chiapas. Marcó esa pauta, en ese momento también era el auge del movimiento moderno. Entonces, actualmente ese tipo de arquitectura, el movimiento moderno, pues representa una identidad tanto arquitectónica como cultural para la ciudad. Les da identidad a los ciudadanos. Entonces, cuando se inaugura este inmueble, pues fue la sensación. Con esta infografía, el arquitecto describió lo que representa este edificio, diseñado por Gabriel de Amico, en este movimiento. Originalmente, cuando se construyó, pues ofrecía como para oficinas, no para estos agentes viajeros que venían del centro de la capital del país a hacer este tema de ventas. Con el tiempo, pues obviamente como el edificio que presenta cuatro niveles más la planta baja, pues no presentaba elevador, pues las plantas altas o superiores no eran muy rentables. El estatus del edificio no está del todo definido. Hasta hace unos meses, estaba en venta por medio de una inmobiliaria en 30 millones de pesos. Como el edificio lo dice, en su momento, el edificio del futuro. Ahorita las oficinas pueden ser hasta destinadas para temas de loft o oficinas igual para el tema de co-working. En fin, el edificio ofrece una plusvalía excepcional y una arquitectura muy interesante que nos identifica. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.